Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Darkest Dungeon. Pues vamos a darle cañita, vamos a ver hoy qué cosas aprendemos del juego. He estado viendo algunos vídeos para también entender algunas cosas, igualmente. Pero bueno, vamos a ver qué teníamos. Descansando y descansando. Y este no lo hemos probado todavía, tampoco. Ojo vago, madre mía, lo que me falta es este. Un ojo vago. Vale, ¿dónde empezamos? ¿dónde empezamos? Señores, este también se va a quedar por aquí, no me gustó mucho. Quizá me pillo al rompeescudos. Y aquí, aquí mi coleguita. He visto, es que esto, creo que tendría que ponerle a las tres. He visto cosas interesantísimas. Por ejemplo, este. Este es un contraataque. Y lo usan, sí, combinado con esto. Hacen la estocada. Lo ponen ahí. Y se tira para atrás. Creo que es. No, este es adelante, no. Este se tira para atrás, este va adelante. Exacto. Hace este movimiento y avanza un espacio. Y luego lo que hacen es este. Que empuja hacia atrás. Y aparte activa contraataque. Esto viendo. Y lo vamos a probar. Vamos a probarlo esto. Así que. Lo voy a quitar. Le voy a poner esto. Lo voy a dejar así. Así lo voy a dejar, sí. Oye, que tiro el micro. Madre mía, cada día le pego un porrazo diferente al micro. Vale, ¿qué más? Un bufón se va a tener que venir conmigo. Porque si no. Me sube el estrés. Me gustó. Más allá le tengo que empezar a bajar el estrés. Aunque me la voy a bajar. Me la tengo que llevar así, eh. Es que es la única que la tengo que cure. Es la única que tengo que cure. Porque, a ver. Tengo que mirar si alguno. Tiene algún movimiento de cure también. Ya que ir mirando eso también. De acuerdo. ¿Qué más? Vale. Vamos aquí. Y empezamos. Vale. Tú te vienes. Tú no te quiero aquí. Porque va a entrar. Tengo dos, eh. Tengo dos. De estos. Perforación. Infección. Potencial héroe. ¿Y tú? Lo mismo. 20 de ataque. De vida. Daño 6, 12. Lo mismo. No. Hace más el otro. ¿Qué vienes tú? Tú empiezas aquí atrás. Pues tienes que avanzar y retroceder. He visto esto. Porque la habilidad que tiene. Se adelanta. O se va a ir adelantando cada ataque. Irá pasando para aquí. Vale. Luego. ¿Qué más? Ah. Así. Aparemos aquí. Médicos de la peste. Común. Común. Y médicos de la peste. Le vamos a poner esto. Volvimiento común. He bajado un poco la vida. A 21. Bueno. No es tampoco. Tampoco es tanto. Ay. Que lo he quitado. No quería quitarlo. Velocidad. Existencia. Infección. Velocidad que tengo. 5. Más. 10 de aturdimiento. Pero este no sé si tiene algo de aturdimiento. No. 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 Y no. Entonces no le vale. Pena ponerle eso. Entonces le voy a poner. Esto. Ya sé que le baja. La velocidad. Pero bueno. Tú. Necesito quitarme. Cosita de ahí. Pero bueno. Como tú vienes para curar. Tú. Críticos. 5 de daño por esfuerzo. Y en virtud. Menos 3. ¿Qué es virtud? Lo que es. No sé lo que es la virtud. ¿Puedo aturdir con este? A ver. Señalado. Borragia. Eh, eh, eh. Que no le he puesto. Ahora. Ahora, ahora. Uy, casi me lo llevo sin ponerle solo más habilidades. Gracias. Vale. Es un crítico. Le subo un montón, eh. Vale. Pues se va a ir así. Eh, momentito. Momentito. Que va atrás. Que no sé dónde voy. No, no. No voy a meterme ahí. Vamos a ver. Quedan aquí. Para el leproso. Leproso. Voy a patio real. A ver los nuevos monstruos que hay por aquí. Activa 3 colmenas gigantes. El poder sufre una plaga de bichos al lado. Aléntate en las ruinas pantanosas del patio. Incinera sus monstruosas colmenas. ¿Será buena idea o qué? No aquí. Mira, no es tan dinero, eh. O sea, queda más dinero. No sé. Buena idea, eh. ¿Por qué? Me parece que no es buena idea. Ahí. Salas, salas. Vamos a ir a esta, va. Vamos a ir a esta. Es otra corta. Una pala me voy a llevar. A ver, me llevo dos. Un par de agua bendita. Vendas. Y esto. Y que sea lo que sea. Vamos a ver. Pero no quedar tan tocado como en el anterior. Que el anterior quedé hecho polvo, eh. Acabé un combate más y... Y me hubieran matado, eh. Vamos allá. Aquí. Mira, por la pala me va a ir bien. Una que me he traído, ya lo he usado. Por eso, eh. Espera, quería traerme al bufón para quitarle el estrés a ella. Buah, pues. Una urna que guarda las cenizas de los muertos. Vale, perfecto. Mira. Pago bendita para... Estas urnas. Pues no sé que voy a curarte a ti, eh. No sé que empieces a hacer críticos. No sé cómo lo voy a hacer. Uh, sala de tortura aquí, madre mía. Que no hay nada. Bueno, pues vamos a esta. Tenemos una... Una batalla por eso. Vale. Perfecto. Se ven trampas. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Memoraje no lo puedo hacer, ya lo sé. Pero bueno, le ataca. Muy bien he batido. Buah. Vale. La idea es... Esto... Lo que vamos a hacer a este. Con lo que activo... Lo que es esto cada... Si le atacan es como un contraataque. Ay, ¿por qué no puedo? Ah, es uno para adelante. Pensaba que valía aquí. Pues nada. Ah, qué fallo ese, eh. Hice un fallo... Increíble. Vale. Intentamos a aturdir. No, vamos a curar, va. Creo que tiene el grupo... Al menos de salud... Bastante bien. Ya que es tres... Más complicado. Vale, pues tú. Vale, fuera. No, hombre, no, allá no. Allá no le des, hombre. Buah, este es el... Deprimido aquí al colega y la hemos liado. Muy bien he habido, perfecto. Venga, deja de hablar, va. Que me lo deprimes a todos. Fuera. Bien. Siguiente turno. Oh, no, hombre. Mira que hay gente, eh. Venga, hombre, vaya ahí. ¿Está tomando el pelo o qué? A ver, no puedo atacar. Tengo que mantenerlo un poco hacia atrás, ¿no? Ah. Yo sí que soy yo. Tras este, claro. Este adelantado. Está bien. Venga, fuera. Y fuera. Muy bien, mira, le ha curado un poquito. Ahí ya. Vale, la idea es esto. Que este ataque se vaya para atrás. Se vaya avanzando, luego tendré que echarlo para atrás, pero bueno. Vamos a ponerlo así. Tú. Claro. Tienes que estar por aquí atrás, por narices. O sea, tiene que ser algo así. Y tú aquí. Yo hay un tesoro cerca. ¿Cómo se mira eso? ¿Dónde hay las salas secretas? No sé. No sé. Vamos a mirar. Aquí no hay nada. Siguiente sala. Tenemos trampa. Me he colado. Tenemos trampa. Ahí. 25. Está claro, ¿no? Se va a ir a desarmarla. Luz. Esto también. La siguiente. Que no hay nada. Pues vamos a ir aquí, va. Vamos a explorar el 90%. Vale. Cuidado con las trampas. ¡Guau! A la primera. Tú. ¿Cómo estamos de infección? 10% solo. Bueno, pues. A ver si te pongo infección. Vale. Bueno. Te voy a curar en grupo porque ella está muy adelantada y no puede curarse a sí misma. Uy, ¿todas veces he hecho esto? Tonto. Uy, madre mía. Sí, quizás este lo tengo que poner detrás de todo. O sea, ¿eh? ¿Es el contraataque? ¡Bah! ¡Qué maravilla! Son muy huevosos. Bueno. No me queda otra. ¿Qué hacer eso? Ah, cura hemorragia y afección. Infección, perdón. No le hago nada, ¿no? Bueno, le cura uno. Bueno, pues uno que le he curado. Por lo menos. Y este que pasa de turno, es muy bonito. Toma. No veas cómo reparte la lanza, ¿eh? Madre mía. Vamos a probar, sí. Lo he visto. No en una estantería, sino en otro sitio. que cura las aficiones. Es como una estantería también. Me he fijado. Es como una estantería. A ver si encuentro alguna y... Y ahí sé lo que yo digo. A ver los estados negativos. Pues en el caso de ella, le quita uno de los dos. Si sale, lo digo, estoy equivocado, ¿eh? Claro, es que este no puede atacar desde ahí. Cura a ella sola. Bueno, puedo atacar así, pero no lo ataca de la otra manera. Pero bueno, aquí también está bien, ¿eh? Que viene este ahora y le hace... Aquí un galletón a este. Yo había atacado a él, ¿no? Lo he quitado de en medio tan rápido. Y así. Y ya está. Sí, está bastante bien. A ver tú. Ahí tiene. Muy bien. Esta táctica va muy bien. Pasa que, claro, no puedo tener esta táctica para siempre. Tengo que buscarme más tácticas para otros... Para otro equipo, porque si no... Luego, con esto no me puedo pasar aquí todas las mazmorras, está claro. Porque es obstáculo. Ah, mira. Esto, esto, esto es. Esto es. Lo ha abierto él, ¿eh? Si la más... Pues... No sé si se habrá curado de algo. No sé, no sé cómo se hace. Quizás si acierta, se cura. Si no, por ahí no me va a dar tiempo. Lo ha abierto él sin que yo le diga nada. ¿Qué está por esto? ¿O si se ha dado por las cosas materiales? Bueno, esto tengo que curarlo, ¿eh? Si no, me voy a ir a la foresta. No me voy a dar mala leche. Bueno, a ver, que está envenenado. Ahora. Seguimos. Vale, no tenemos pala. Pues no me va a quedar más remedio que... ¿Qué hacer esto? Buah, madre mía. Madre mía. La curandera se va a tener que quedar... Medio pueblo, ¿eh? La siguiente... La siguiente semana, porque... No había muchas condiciones, ¿eh? Uy, lo que no lo he visto. Lo que no lo he visto. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Ella sola dice... Me voy. La ciudad sola apostará... Y vuelvo a vuelvo. Siento... No sé por qué... A ver, espera, ¿qué tiene aquí? Temeroso. ¿Por qué... Automáticamente... Hacer las cosas? Que no le diga nada. Ya no tengo más. Ya no tengo más, ¿eh? Pero bueno, esto ha pasado. Pero vamos a seguir. Porque voy bastante bien. Hay una trampa por eso. Sí, señor, divinos. Aquí estoy. No sé si tenía... Tenía alguno. Le sale la cara esa. La cara esta. No sé si hace algo más. Por cierto, a ver, estoy haciendo solo a la lanza. Empalamiento... Pinchazo... Y le potencia a héroe. Tengo que ir probando cosas, ¿eh? Vale, aquí tenemos trampa en algún momento. O sea, que te voy a poner a ti. Ahí está. Y voy a entrar. Óptima sala. Solamente sale en la pelea. Oh, no hay nada. Pues nada, pues entonces hay que... Muy bien, oye. Muy bien, muy bien. Hemos cogido muchas reliquias. Vamos a ver, que ahora viene lo bueno. Calma. Menos 15 daño en la primera ronda. Contra Eldridge. Es un crack. Este se queda igual. Ha subido nivel 2 ya. Qué bien. A ver, ella... Obsesionada con la comida. Resistencia al aturdimiento. Eso está bien. Madrugador. Más 2 velocidades y la antorcha está por encima del 75. No está mal, no está mal. Vamos a ver. Ahora recuperaremos algún personaje. Otra vez con esto que pensamos. Vale. Ella sigue. Este ha vuelto. Y es que ella se va a tener que quedar... Oh, mira. Otra. Pues esta la necesito, eh. Tengo que echar a alguien. No sé a quién echar. No me ha gustado mucho, eh. A lo mejor luego es súper bueno, pero... No lo sé. No lo sé. Leproso. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. No, este cura, ¿eh? Por eso. Cura 6. Cura 6 y curación de esfuerzo. Ah, cura las dos cosas. Oh, no, eso está... Eso está bien. ¿Algo más? Venganza. Cuerpo a cuerpo. Este... Ostras. Todo lo esperaba yo, eh. Que curara también. No. Este cura más. Joder, me tengo que quitar a alguien. No sé quién quitar. A ver. El lancero. Es que el lancero me ha gustado. Mira, yo imagino que vendrán más de estos, eh. Espero. ¿Cómo lo he hecho aquí? El tema arrepienta. Necesito otro. Mira, una anticuaria. Anticuaria también la necesito. Cuerpo. Pazahar héroe. Bueno, anticuaria vamos a dejarla. Porque de momento no sé cómo se mueve. Cómo se usa. La vamos a tener que dejar. Vale. A ti. Tú le tienes que mirar de aquí. Eh... Eh... Taberna. ¿Puedes entrar en la taberna tú? No. ¿Y aquí puedes entrar? Tampoco. Ve cómo te curo. Oh... Esto es súper caro. 4.500... Mira, voy a quitarla. Es que no sé. Es que no sé. Ya está más barato. Es que no sé. En serio. ¿La he dejado ahí dentro? O no. Yo quiero quitarle el estrés. Y ahora mismo... No se lo puedo quitar. Ah, esto no le doy esto yo. Cuentar las habilidades de acampada. Disponerle si restará su coste de aprendizaje. Oh... 35 escudos. Madre mía. O tengo 6. Pues... Aquí me puedo poner esta. Pues bueno. Pues la voy a poner aquí. Ya sé que no es... Lo que debería, pero... Me quiero quitar lo de comida. De acuerdo. Sí. Lo de comida me quito. ¿Y a ella le cuesta aquí? ¿Le cuesta volver o qué? Se ha quedado ahí. Se ha dado dos semanas entonces. Lo que debe estar ahí dentro. Con lo que parecen. Ocho semanas ya llevamos. Y... Lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos visto... Un grupo bastante. Me ha gustado el grupo. Me ha gustado la táctica esa. La he visto por internet. No es idea mía. Pero no puedo depender de ese grupo. Tengo que... Otras tácticas. Otras combinaciones de grupo. Otras que usen sus habilidades más... Más conjuntas. No sé. Tengo que mirar. Tengo que... Mirar cómo lo voy a hacer. Tengo muchos personajes, pero... No sé. Bueno, podría... Podría, podría... Dirigencia es... Barracones. Aumento. Ah, pero es que no puedo. Claro que con... Pensar suyo sería poner aquí un montón, ¿no? Y a poder... Incluir a toda esta gente. Bueno, sé. Lo iremos mirando. Comentarme qué tal os ha parecido mi jugada maestra. ¿De acuerdo? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros sobre todo, ¿eh? Venga. Adiós a todos. 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 ¡Gracias!